La Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela le debería dar vergüenza por disparar bombas lacrimógenas contra una mujer, una manifestante que estaba en silla de ruedas. La valiente mujer se encontraba al frente de una protesta contra el régimen del presidente Maduro, al que acusan de la peor crisis en la historia del país. Y en medio del caos, varios manifestantes lograron empujar a la pobre víctima lejos del alcance de las bombas. Cabe señalar que la cifra de muertos subió a 43 y sin duda son seis semanas de protestas que parecen no terminar.